Todas ellas multiplicando las líneas de resolución por 5 y con unos resultados escandalosamente buenos. Y si ya lo hacemos en un monitor como este, con la barra de sonido integrada y el Ambiglow, pues me froto la fresa con esta jodida maravilla. ¡Hola a todos! Hace unos días me contactó un distribuidor de Philips ofreciéndome un monitor gaming tope de gama para analizar en el canal. Se trataba del Philips Momentum, un monitor de 55 pulgadas, 4K y con 144 Hz de refresco, diseñado especialmente para la Xbox Series X, un monitor ultra épico. Pero claro, yo le dije que nuestro canal no iba sobre monitores o hardware gaming, sino más bien sobre consolas o aparatos. Así que desgraciadamente lo rechacé. Pero ellos insistieron y me dijeron, ¿Por qué no conectas tus consolas retro a ese monitor? Y joder, es una idea increíble porque muchos me preguntáis desde hace ya tiempo cómo lograr una imagen brutal de tus consolas retro en las pantallas y monitores actuales sin gastarte mucha plata. Y es que ya sabéis que las consolas retro tienen conexiones analógicas y resoluciones muy bajas para las pantallas actuales. Así que si las conectamos directamente a una pantalla actual, ya sea HD, Full HD o 4K, al ser la resolución de la consola mucho más baja que los 720, 1080 o 2160p, lo que va a hacer la pantalla es reescalar, provocando una gran pérdida de definición y múltiples defectos en la imagen. En resumen, conectadas directamente, las consolas retro se van a ver como el carajo en los monitores actuales. Por tanto, ¿hay forma de arreglar esto? Hasta hace pocos años, para lograr conectarlas de forma adecuada, la única forma era haciéndolo a través de procesadores de vídeo externo para multiplicar las líneas de resolución. El problema es que estos aparatos estaban dedicados al ámbito profesional y eran especialmente caros. Este pequeño problema terminó solventándolo una de las empresas fabricantes de estos aparatos, llamada Mikonsoft, y decidió crear una versión mini y más barata para usarla con las consolas clásicas. Creó así el Framemeister XRGB Mini, distribuido solo en Japón y a un precio de unos 300€, y que a día de hoy está discontinuado. Pero íbamos a estar de suerte porque en 2015, un desarrollo Homebrew dirigido por Marcus Hinkari dio origen a una cosa que hoy llamamos OSSC, el Open Source Scan Converter. Un aparato mucho más barato que el Framemeister, pero con una calidad de imagen similar. Y por favor, no me pongáis enlaces de escaladores más baratos en Amazon. Estos aparatos son basura. Algunos incluso reescalarán vuestra consola peor que vuestro propio televisor. Sin olvidar que también sufriremos de input lag y múltiples defectos en la imagen. Mientras que en el OSSC, el input lag es de apenas unos nanosegundos. Inapreciable. Así que ahorraros el esfuerzo, no hemos venido a inventar la pólvora. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta este OSSC? ¿Dónde podéis comprarlo? Tranquilos. ¿Qué os parece si lo probamos antes? Y qué mejor que hacerlo que con el monitor gaming más bestia de Philips. El Momentum 559 M1. Se trata de un monitor de 55 pulgadas con resolución 4K. Y con una tasa de refresco máxima de 144 Hz. La pantalla cuenta también con una barra de sonido integrada de la prestigiosa Bowers & Wilkins. Y la tecnología HDR y Ambiglow de Philips. Es un monitor diseñado para las consolas actuales, especialmente para la Xbox Series X. El monitor viene muy bien embalado y protegido. Su diseño es bonito. Y dentro de la caja incluye un mando a distancia, tres cables de cada tipo. Ya sea USB-C, HDMI o DisplayPort y un cable de corriente. Aparte nos acompaña la correspondiente documentación. El mando a distancia viene con pilas incluidas, pero es algo simple la verdad. Y plasticoso. Se echa en falta un mando con mejores acabados. El monitor tendría por la parte trasera una entrada USB-C. Aparte de tres puertos HDMI y uno DisplayPort. El puerto USB-C solo nos daría 120 Hz de refresco. Mientras que en el resto sí podríamos llegar a los 144 Hz. También cuenta con una salida de vídeo, un puerto USB tipo B y cuatro tipo C 3.2. Dos de ellos carga rápida. Además, una de las cosas que más sorprende y llama la atención es su barra de sonido integrada. Que nos otorgará un sonido brutal y superior a la de los altavoces integrados de casi cualquier televisor o monitor del mercado. Sin olvidar el sistema Ambiglow, que serían unas luces LED traseras que se proyectarían alrededor del marco del televisor y ayudarían a la inmersión a la hora de jugar o disfrutar de series o películas. Este sistema dispone de un menú de configuración propio y la verdad es bastante efectivo y bonito. Y diréis, sí, esta tecnología está muy bien, pero yo lo que quiero es conectar mi Super Nintendo. Para eso necesitaremos el OSSC de Kaiko. Bueno, de Kaiko o de cualquier otra marca, porque los fabrican muchas marcas. Incluso puedes comprar los componentes y fabricártelo tú mismo. Y así, lógicamente, te saldría más barato. En el caso del modelo de Kaiko, que es el que tengo yo, viene con una caja exterior muy bonita que incluye dentro un manual de instrucciones a todo color. Además, vendría un adaptador de corriente con sus conectores para los diferentes países, un mando a distancia y una guía de inicio rápido. Sin olvidar, claro está el propio OSSC, que tendría una pantalla integrada y una ranura microSD para las actualizaciones en la parte delantera. Por este lateral tendría el interruptor de encendido, aparte de la entrada VGA y la conexión para el adaptador de corriente. Por detrás tendría las entradas por componentes y RGB. Y por último, en este otro lateral, tendría dos entradas de sonido y una salida HDMI, que es la que llevaríamos al monitor de Philips. Y como ya acabáis de ver, el OSSC solamente tiene entradas RGB por componentes o VGA. No tiene entrada de videocompuesto y por tanto las consolas que tengan esta salida, como por ejemplo la NES o la Nintendo 64, no podremos conectarlas salvo que las modifiquemos para hacerles una salida RGB. Y tampoco funcionarán las consolas chinosas de Satanás, porque casi todas llevan salida por videocompuesto. Bueno, algo de bueno tenía que tener todo esto. Vamos a conectarlos y ver cómo funcionan estas dos maravillas. Y antes de conectar el OSSC, os recomiendo que actualicéis el firmware del dispositivo. Podréis hacerlo usando la ranura de la tarjeta SD del frontal, para evitar así problemas e incompatibilidades. Os dejo un enlace en la descripción de un tutorial para hacerlo. El OSSC tiene un menú de configuración propio, que podremos visualizar en el monitor o en la pantalla que trae integrada al aparato. En este menú podemos configurar múltiples aspectos de la imagen o del audio. Y tiene una profundidad profesional. Es decir, debemos ir toqueteando muchos valores hasta que demos con la configuración que nos guste para cada una de las consolas. Y no os preocupéis, porque el menú dispone de un apartado para salvar perfiles, o cargar los perfiles que previamente hayáis guardado. Una de las opciones más llamativas, es la que nos da la posibilidad de multiplicar determinadas resoluciones por hasta 5 veces. Obteniendo una calidad de imagen brutal, y que se adaptaría lo máximo posible a la resolución 4K de este monitor. Por ejemplo, llegaríamos a los 1080p, multiplicando por 5 una resolución de 240. Y además tenemos la opción en el OSSC de simular las scanlines de los monitores de tubo antiguos. Logrando una calidad de imagen lo más cercana posible a las consolas clásicas de aquella época. Los resultados son espectaculares. Y si ya lo hacemos en un monitor como este, con la barra de sonido integrada y el Ambiglow, pues me froto la fresa con esta jodida maravilla. Y si no, vedlo por vosotros mismos. En cuanto a consolas clásicas, he probado la Super Nintendo. La NES modificada con salida RGB. La Mega Drive. La Neo Geo. Y la Playstation 1. Todas ellas multiplicando las líneas de resolución por 5. Y con unos resultados escandadosamente buenos. A todas les he sumado las scanlines. Y que queréis que os diga. Las imágenes son una auténtica belleza. Hablan por sí solas. Y sin el más mínimo, input lag. En el caso de Playstation 1, he probado también sin scanlines. Y los resultados son óptimos. Ya lo dejo al gusto de cada uno. Pero lo que de verdad se lleva la palma es la Dreamcast conectada al puerto VGA. A falta de adaptar el formato de resolución, porque como veis no está en 4.3. Lo cierto es que los resultados son increíbles. Una auténtica pasada. En este caso la resolución la tenemos multiplicada por 2. Y a pesar de ser un monitor 4K, se nos caen los gallumbos al suelo de ver este espectáculo. También he probado la Playstation 2 vía componentes. Y el resultado, como veis, es buenísimo también. Aunque bien es cierto que hay que pelearse un poco con la configuración para ver adecuadamente la Playstation 2. Y a ver, es evidente que estamos jugando a 60 Hz. Y desaprovechando los 144 Hz que nos ofrece este monitor. Para eso necesitaríamos usar un PC o una consola actual. En el caso de la consola serían unos 120 Hz. Yo la he conectado a mi Playstation 5 y la verdad es un monitor caro. Pero es una pasada. Todo hay que decirlo. Reproduciendo juegos o películas estamos ante un monitor de gama alta. Así que sacarle algún pero a esta maravilla es algo difícil. Si os gusta el monitor os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que veáis su precio. Respecto a lo SSC tengo que deciros que el modelo de Kaiko sale por unos 170€. Pero hay opciones más baratas en AliExpress. Si, no vienen con la caja tan bonita ni con la garantía de Kaiko. Pero son de idéntica calidad. Y os lo digo yo que he comprado al menos dos unidades en AliExpress por 90€ cada una. Para regalar en el canal de Twitch. Y lo cierto es que la calidad era prácticamente idéntica. Eso si, no traían este embalaje. Así que si queréis comprarlo os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. De las opciones más baratas de AliExpress. Un besito a todos. Y chao, chao.